Ay, dicen que soy un bohemio Y en verdad Ay, dicen que soy un bohemio Te amo la guitarra Te adoro las hembras Que son sinvergüenza ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hijo, dime! ¡Jáganme! No, pero es que, no, no Para, hola, para Como lo dicen en el emplow Es una pausa de una a otra Ay, dicen que soy un bohemio Que amo la guitarra Te adoro las hembras Que son sinvergüenza Que sirven el trago A la orilla del mar Un, dos, tres, va Eso no lo digo yo Eso no le gusta a Dios Dicen que soy un bohemio Vago empedernido Galantra, tofino Que me amarro bien los pantalones Cristiano de día Sin regla de noche Ego, Juan, seductor Beber, beber, beber Beber Ahí viene la hebra Y ella es la Que me interpreta el alma Ahí viene la hebra Y en los brazos de Morfeo Ya veo que queda Intencionalmente deja Un cuatro dedo Para seguir la rumba hoy Me gusta el trago Me gustan las hembras Que son redas sueltas Con dispositivo Y que saben amar Ni loco ni puesta Sin penas ocultas Inmortalizo el instante Que te voy a amar Ay, mi reina Me gusta salir contigo Ay, amor Nomás es tocar la puerta Y ahí está ¡Los oigo! La luma de ayer Ya se me pasó Esa es otra rasca La que traigo hoy Y me gusta parrandear Hasta las seis Ahí es donde se ve Si me queréis Me gusta parrandear Hasta las ocho Que por el mañanero Yo respondo Arrín pelado, hijo Arrín pelado Después vienen los ayayay Oye, Javier Para mi querido J Mami Happy Taca, toqui, toqui, com Taca, toqui, coqui, com Taca, toqui, coqui, com Esta presión no lo aguanta tu mundo Tito Repítelo, repítelo, ¡vemos! Eño, te digo a Tito yo Que esta presión no lo aguanta todo el mundo Se van en peo Ahí dicen que nada me arrugó Y es verdad Y dicen que bebes de propio Que nada me importa, me importa es mi hembra Que me besa el alma y en cualquier esquina me besa en Cholla Y eso no lo digo yo Porque eso le gusta a Dios Dicen que un don de borraño Que el bar es el rancho pica flor nocturnal Mi guitarra, mi guaro, mi whisky Y el wey que nos lleve Que cante sin verte y a beber Beber, 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 beber Ahí viene la hembra Y ella es la que me interpreta el alma Ahí viene la hembra Y en los brazos de Morpheus la veo que queda Intencionalmente deja Cuatro dedos para seguir la ropa Tiene una mirada bonita Me gusta el trago Me gusta la hembra Que sonriendo a suelta Con mi positivo y que saben amar Si hacemos una apuesta Yo a Romeo le gano Porque esto a Julieta le gana sobrar Ay, ay, me gusté salir contigo Ay, mi amor No más es tocar la puerta ¿Cómo dice? La fuma de ayer Ya se me pasó Este es otra ranga La que traigo hoy Ay, me gusta parrandear hasta las seis Allí es donde se ve si me queréis Me gusta parrandear hasta las ocho Que por el mañadero yo respondo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ese tanquecito te tiene desconcentrado Métasele alejo, alejo, alejo la cabeza Eso es fácil, eso es fácil, el negro alejo Tiene una... Jusquí! Si hacer acelerar Aquí nadie se quiere acelerar ¡Ay, no jodas! ¡Ay, no jodas! ¡Ay, yo Fabio Torres! ¡Aquí está, que no ha probado! ¡Te dedico este soltonete, hijo! ¡Qué tigre! ¡Qué tigre! ¡Ay, ja, papá, paipa! ¡Ja, papá, paipa! ¡Yo los escribí, hijo! ¡Ay, de medio! ¡Ahí tienes a esta tusa! ¡Ay, papá, papá! ¡Ay, papá, papá! ¡Ay, papá, papá! ¡Oye, ju! Cuidado, no vas a estar grabando Porque te corto una tamaca La, 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 la ¡Llámalo, llámalo, llámalo! ¡Llámalo, llámalo, llámalo! Oye, Lucho Rezo, baja el rever, baja el rever, baja el rever La, 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 irá Déjalo, clandestino, déjalo, clandestino Dedícale eso a Fabio Toro, oñatista igual que yo Suavecito Háganmelo seco ahora, no me lo hagas obligado, seco, seco Otro pase para el CD, no jodas Háganmelo seco ahora, no me lo hagas obligado, no me lo hagas obligado Ese pase es como la yuca, Richard Ese pase es como la yuca, que no aburre Yo estoy bebiendo dos bombos, estoy bebiendo bucano y estoy viendo un Glenfree ahí Hoy miran amarrar, coyote, hoy miran amarrar, hoy miran amarrar Eso no es nada extraño que me amarren Ya porque yo sufro la presión Yo estoy bebiendo dos bombos, estoy bebiendo dos bombos, estoy bebiendo dos bombos